Con una alta participación de los hermosillenses, se realizó este domingo 6 de marzo, Día de la Familia, el programa viactiva Tu Ciudad, Tu Espacio, en el Centro Histórico de Hermosillo. El presidente municipal Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, su esposa Marta Antunes y sus hijos Manuel Daniel y Elías, encabezaron el recorrido inaugural de este programa que se realizará cada domingo. En punto de las 9 de la mañana, Acosta Gutiérrez dio arranque a este recorrido a pie y continuó el trayecto en bicicleta hasta la Plaza Hidalgo, lugar en donde se colocó el muro Before ID para que cada ciudadano plasmara por escrito los planes para su futuro. En el recorrido que cada ciudadano realizó a su comodidad en bicicleta, caminando, trotando, en patines y hasta con niños en Carriolas, se instalaron estantes donde los mismos comerciantes del centro de la ciudad ofrecieron su mercancía. Asimismo, artesanos locales promovieron sus productos. Fue un buen ejercicio, una buena mañana, donde vimos diferentes espectáculos como el de zumba, las peleas de boxe, el fútbol de jóvenes, los artesanos, bueno pues obviamente las bicicletas, los que usamos bicicleta o corrimos o lo que sea. Los hermosillenses aprovecharon también el espacio para pasear a sus mascotas de todas las razas y tamaños. El presidente municipal aseguró que estos recorridos se mantendrán cada domingo a fin de recuperar el centro histórico de Hermosillo y darle vida a sus espacios. Pero sobre todo dijo generar la cultura de que sea un lugar que se convierta en una tradición y en un espacio de convivencia familiar. Yo creo que es importante seguir trabajando en esto porque, como les dije cuando lo lanzamos, no nada más es el recorrido sino ir mejorando nuestro centro histórico. Ir generando toda una cultura de que podemos pasear un día completo, por ejemplo vamos a hacer el corredor gastronómico allá en el Parque Madero. Claudia Ginmedal, Noticieros, Televisa Hermosillo.